Lo que ha señalado la viceministra de turismo recientemente posicionada, de acuerdo al reporte que ha emitido en solo el tema de turismo, el sector del turismo, la expectación llega a el millón y medio de bolivianos, precisamente por los paros. Diferentes embajadas han sacado comunicados de que no somos un país seguro, eso hay que revertirlo y eso tenemos que hacerlo los bolivianos, todos los bolivianos tenemos que demostrar que somos un país seguro, que somos un país amigable, que somos un país donde tenemos una diversidad cultural, una diversidad de diferentes recursos turísticos, y es así que nosotros ahora vamos a trabajar con la ministra, alrededor de millón y medio de bolivianos se pierde diario con este tema. Entonces, si sumamos todo este tiempo, vamos a dar malos números en el desarrollo del turismo.